Respetamos al rival, no le tenemos miedo. Sabemos que, como dice Tony, traen una espinita clavada, espero que sigan con ella. Y naturalmente estamos, igual que ellos, muy mentalizados en esta final que estamos por vivir. Pero sí considero que es una situación, para mi gusto, hasta más allá de lo que es América y Chivas.